El gobierno nacional dio unos lineamientos para que las personas adultas mayores de 70 años se quedaran en casa. Eso para prevenir la posibilidad de enfermar ante sus riesgos. Pero estos riesgos no solamente cogen a las personas mayores de 70 años, también cogen a personas que presenten enfermedades como diabetes, como hipertensión, como dislipidemias, como problemas de obesidad y otras patologías que pueden generar riesgo. Por eso nuestra recomendación es, todas estas personas, por favor, quédense en casa. Es vital para su seguridad. Desafortunadamente hemos tenido eventos inadecuados en este grupo de población y por eso los invitamos, quédense en casa.